Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pick Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial, porque estoy por aquí con un invitado, damas y caballeros, de lujo. Estoy esta vez sentado con nada más y nada menos que Farid. Un fuerte aplauso para el pana Farid. Amigo, bienvenidísimo al podcast. Gracias por recibirme aquí en tu estudio, en tu casa. Es un verdadero honor, un verdadero placer estar aquí. ¿Qué tal estás, amigo? Bueno, gracias a ti, Alex, por considerarme. Es una honra estar aquí. Saludos a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Gracias por tus palabras y claro que esta es tu casa. Cuando tú quieras, haz la tuya. Digo, ahorita este espacio es tuyo. Ya, ya la hice mía bastante, ¿no? Es tuyo este espacio, entonces haz con él lo que quieras, ¿no? De verdad que me he dado cuenta que los mexicanos sí son muy de mi casa, su casa, pero cuando te lo dicen, te lo dicen en serio, porque todos, todos los que me han recibido en su casa en México, de verdad me han hecho sentir como que es mi casa. De verdad, de verdad, es algo que los mexicanos cumplen al pie de la letra. Pues bueno, esperemos que cuando nos toque nosotros ir por allá, pues si vamos ese mismo trato. Están bienvenidísimos. Mi casa también es su casa cuando quieran ir. Amigo Farid, brother, yo la verdad es que tu contenido lo empecé a ver más que nada por mi novia. Mi novia Paola es muy, muy fan de tu novia, en realidad, que también es creadora como vos, que por cierto, vos sos además de creador, filósofo, psicólogo, músico, dueño de tu corazón. Haces un poco de todo, pero estás también en una relación con otra creadora, ¿no? Jessica. Sí, así es. Un saludo a tu novia. Y un saludo a Jessica también. Que hizo que nos conectáramos. Claro. Pero sí, llevamos. Digo, lo raro es que nuestra relación data desde antes. ¿Desde antes de que fueras creador o...? Yo la conocí a ella antes de que fuera creador y también yo le tiraba la onda desde antes de que ella fuera creadora. Ok, o sea que fue una relación que surge fuera de la industria del contenido. Correcto. Sí, sí, sí. O sea, yo la conocí porque ella es prima de la esposa, en aquel entonces novia, de uno de mis mejores amigos. Ok. De ahí la conocí. Y yo me gustó, le tiré la onda, nomás que bueno, pues la historia está bien interesante porque al principio no me peló, no me hacía caso. Yo le tiraba la onda y a ella no le gustaba yo. Y entonces salimos por un rato y luego como que no le gusté y luego pasó un año y en el transcurso de ese año fue cuando empecé yo a hacer contenido. Ajá. Y imagínate que pues bueno, pues afortunadamente tuve cierto éxito y la siguiente vez que nos volvimos a encontrar, pues yo ya había hecho contenido. De cierta forma me faltaron unos cuantos followers, ¿verdad? Para hacerme interesante ahora sí, ¿verdad? Es broma, es broma, pero... No, pero suena raro, pero sí que hasta cierto punto ver tu carrera más desarrollada también, quiera que no, es un atractivo de cualquier persona. Por supuesto, y no debería ser un estigma. Claro. A ver, o sea, cuando de repente de la noche a la mañana tiene a cualquier persona, ¿verdad? Que un boom de, no sé, lo que estás haciendo se vuelve relevante, es como, oye, te vuelves interesante. Claro. Quiero saber más de ti. ¿Qué estás haciendo que hace que la gente se sienta atraída a escucharte o a verte? Ajá, ¿qué tienes que decir, no? Obviamente ya si en el contraste de la idea con la realidad, pues no. Oye, no, pero realmente es que no tienes... Si podrías tener un chingo de seguidores y ser un pendejo. Correcto, correcto. Con todo el respeto a los pendejos, ¿eh? Exactamente. Eso sirvió quizás como un primer gancho de, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Y a ver, también cabe mencionar que incluso en ese reencuentro ya con la carrera, al principio no me peló tampoco. Ok. O sea, como que salimos, pero como que no, no daba su brazo a torcer, ¿sabes? Incluso llegó un punto en donde yo estuve a punto de tirar la toalla nuevamente, que sabes que definitivamente no le gustó a esta chica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te hacía creer que realmente no estaba interesada? Era como muy fría con vos, como muy seca de, o sea, de repente salimos, pero no quiero algo. Ajá, exactamente. A ver, no te hagas ilusiones. Si salgo contigo, pues no, no quiero decir. Por buena onda. No quiero decir que me guste, ¿no? Claro. Porque nunca manifestaba nada. Ok. Y es más, al contrario, manifestaba mucho como indiferencia incluso, ¿no? Entonces como que yo dije, por eso te digo que yo estoy a punto de tirar la toalla, entonces sí, y maquiné una última estrategia para hacer que mostrar el interés o definitivamente ya no, ¿sabes? Y eso fue en un viaje que tuvimos, hubo una conferencia que fue la primera que ella dio, que fue en Houston, imagínate, o sea, en Houston, Texas. Sí. Íbamos varias personas, ¿no? En ese viaje. Sí. Y has de cuenta que después de Houston nos íbamos a ir a Los Ángeles. Éramos Roberto Martínez, Jessica. Sí. Y Arturo Aramburu, un saludo a Arturo, y yo. Nosotros íbamos a ese viaje, ¿no? Ok. Entonces después íbamos a ir a Los Ángeles y yo dije, este viaje tiene que ser el viaje. O sea, normalmente dices, cuando viajas con una persona que te gusta, o sea, el viaje. Sí, la intención es, el viaje tiene que ser el momento mágico donde haya un punto de inflexión entre somos amigos, allá no, o sea, hay algo. Exactamente, porque ya hay íntimas, ¿no? Ya conectas, o sea, seguramente mucha gente lo podrá constatar. Cuando viajas con una persona, no necesariamente tu pareja o alguien que te gusta, un amigo, se crea una intimidad, ¿me explico? Sí, es que las personas van con la mente más abierta, quiera que no, van como con esa ilusión de quiero ver más y estoy dispuesto a conocer más. Ya sea, no solo lugares, sino a personas, incluso con las mismas que van, ¿no? Porque dicen, estamos viviendo esta experiencia nueva juntos. Exactamente, entonces yo dije, este viaje es el punto de quiebre. Claro. O sea, después de este viaje, no, ya, o sea, sigue mostrándose indiferente, yo ya me rindo, ¿no? El punto es que yo dije, oye, ¿sabes qué? Iba a haber una persona allá que ella sabía que yo había tenido algo con ella. Como un tipo de ex, digamos. Pues no fuimos novios, no fuimos pareja, pero había habido rollo en el pasado. Y ella ya sabía de esa historia. Entonces, mi plan fue, mira, voy a hacerle saber la posibilidad de que voy a verla. Claro. Si me explico, entonces, si ella muestra como un... Como celoso. Como celoso, etcétera, pues bueno, pues significa que ahora sí está manifestando el verdadero interés. Digo, si definitivamente se muestra completamente indiferente, pues... Quiere decir que no solo no está interesada, sino que lo bueno es que igual hay alguien ahí a quien... Exactamente. Ese era mi último recurso, porque mi recurso principal era, pues, convivir. Y ya, pues, que a lo mejor se conecte, si me explico, en los primeros días y ya no tenga que hacer nada, ¿sabes? Pero para mi sorpresa o no, o por lo menos para mi interpretación, yo sentí que los primeros dos días fue nulo, güey. Y yo dije, pues no, o sea, no, pues ya, 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 ya valió. Para ese momento ya le habías dicho de la otra chava que iba a estar allá. No, ese ya era mi segundo recurso. Ok. Entonces se cuenta que lo que hice fue, me empiezo a... Llegamos al departamento después, porque estamos durmiendo todos en un mismo departamento. Llegamos después de un largo viaje, entonces, como que, digo, de una larga actividad y como que todos estábamos cansados. Entonces yo me empiezo a arreglar, ¿no? Hago como si voy a salir con esta chava. entonces pues ya me arreglo mientras todos estaban dormidos o sea, querían descansar entonces cuando me ve que yo estoy arreglado y que voy a salir, me pregunto, ¿y a dónde vas? ¿y con quién? primero me dice, ¿a dónde vas? y yo digo, no, pues voy a salir porque todos están cansados entonces voy a salir con una amiga y cuando, pues si ustedes quieren salir o algo después, pues me avisan y ahí yo me acoplo y me dice, ¿con quién vas? claro yo le digo, no, pues con esta chica me dice, ah ok, al principio como bueno, bueno, bueno imagínate que yo salgo del cuarto y quién sabe qué habrá pasado, ¿no? y en eso sale enojadísima o sea, diciendo que ¿cómo es posible? venimos todos eran excusas estúpidas porque decía, oye, ¿cómo es posible que venimos todos juntos? venimos en grupo y él hace sus planes y él se va solo y yo de que, y todo el mundo de como Arturio Roberto fue de pues, X él tiene la libertad de hacer lo que quiera lo que quiera, ¿sabes cómo? claro entonces como, se vio muy evidente se vio muy evidente el celo yo para esto, pues no terminé yendo con esta persona, evidentemente porque yo sentí la disyuntiva, ¿no? de decir, a ver si voy con esta persona claro efectivamente pues puede ser que ya me olvide por completo de ella claro ¿sabes? entonces y la verdad yo tenía la confianza con la otra persona a ver, la otra persona de hecho tenía pareja tenía pareja en ese entonces o sea para vos para vos el riesgo era muy alto, digamos exactamente de terminar de terminar la jugada o sea, si si ibas de verdad podías sabotearlo todo por completo exactamente entonces y aparte con esta persona insisto con mi amiga claro no, o sea teníamos confianza ella tenía otra pareja de hecho ni siquiera iba ni siquiera iba iba a ir con ellas solos claro iba a ir con otras personas ¿sabes cómo? entonces pero eso no lo sabía yo eso era parte del secreto para que funcionara la jugada maestra exactamente entonces pues sí o sea era el riesgo muy alto entonces le digo a mi amiga de que oye la verdad de que siempre no va a poder ir de que perdóname pero claro pero X pásatela chido con la demás gente con la que vas a estar ¿sabes cómo? y ya entonces terminé no yendo y pues ya fue muy evidente yo creo que ella misma yo creo que Jessica misma fue ya ya lo mostré claro fue ella quien se dio cuenta en ese momento de hey parece que siento algo exactamente porque después de ese suceso todo fue diferente o sea después del suceso pasó un mes y anduvimos es que definitivamente implementaste creo que lo más importante para para que las cosas funcionen en cualquier caso para que la gente como que aspire a lograr algo con alguien o con algo ¿no? y es la posibilidad de perder o sea siento que al final la vida tiene sentido al menos en mi opinión ¿no? porque sabemos que nos podemos morir es verdad no porque si supieras que vas a vivir para siempre ¿por qué te vas a levantar cada día? si sabes que que de aquí al fin del mundo ahí vas a estar entonces tener como que esa posibilidad de que las cosas se acaben te hace te hace decir como ok o actúo o esto se me va se me fue claro claro totalmente si la escasez le da valor a las cosas entre más escaso se percibe algo mayor valuación se le da finalmente definitivamente y a partir de ahí eso empezaron si en 2018 te digo un mes después de ese viaje ya anduvimos oficialmente como novios la primera vez porque cortamos ¿verdad? cortamos ¿cuánto tiempo estuvieron antes de cortar? bien poquito bien poquito porque ahí te va o sea una de las cosas que sucedieron ahí fue que pues yo tenía yo estaba en mi pico ¿no? en uno de mis picos de mi carrera y entonces en ese entonces uno de cada dos días estaba fuera de la ciudad claro porque me invitaban a dar charlas etcétera y yo a todo decía que sí claro y ella como todavía no estaba 100% sumergida en eso te digo apenas estaba intentando entrar pues no entendía no entendía esa vida no era compatible con la vida que estabas llevando vos en ese momento y es una es una es una una culpa compartida claro es decir ¿qué pasó? que pues imagínate que entramos en una relación y obviamente es la primera parte de la relación en donde pues la más intensa donde se requiere más atención más tiempo juntos más todo claro o sea donde estás en esta famosa honeymoon stage imagínate que en esa etapa pues no estoy claro o sea de los tres meses que llevábamos habíamos estado yo había estado en la ciudad tres veces claro tres meses imagínate pues ella evidentemente y con todo el derecho pues dice oye no siento que estoy en una relación ¿sabes cómo? y luego deja tú dijeras tú bueno esa ausencia física la compensas con a lo mejor una conexión emocional por fuera bueno por mí eso ¿por qué? y digo te digo por eso es culpa compartida porque imagínate pues que yo viajando uno cada dos días en horarios bien matados claro dormía bien poquito no tenías energía para invertir en la relación después de todo de todo el día de actividades luego doy mi conferencia termino a las 12 de la noche claro entrenado oye lo único que quiero hacer es hablar quiero dormirme porque mañana a las 6 de la mañana tengo que viajar claro pero pues ella o sea obviamente como no lo vive no lo entiende pero no lo tiene que entender ¿verdad? porque pues digo pero no entiende que el hecho de que a lo mejor yo le diga oye necesito dormirme no quiere decir que no la quiera por ejemplo claro sino que estoy drenado ¿sabes? y yo a lo mejor tampoco le entendía de que oye pues claro que una relación requiere de atención de cuidado de responsabilidad ¿sabes? esa fórmula llevó a la primera ruptura porque obviamente para ella se volvió insostenible para mí también ¿verdad? porque entramos en un ciclo vicioso en donde pues como ella se sentía insegura en relación porque no sentía como yo estaba ausente físicamente y aparte no sentía que satisfacía sus necesidades emocionales pues ella entonces agarraba cierto tipo de actitud ¿verdad? por producida o causada por su inseguridad en la relación que a mí me te molestaba etcétera yo yo alimentaba también las conductas que ella interpretaba como indiferencia claro ciclo vicioso ¿no? sí era la receta perfecta para el fracaso y que terminó en hoy o sea es que ya o sea esto no no funcionó ¿verdad? ¿quedaron mal en un principio? nunca nunca jamás fue una ruptura amistosa digamos yo siempre trato de hacer eso he tenido dos relaciones en mi vida ok y con las dos relaciones nunca ha terminado mal ¿y cómo se dan cuenta que quieren regresar? o sea ¿en qué momento decís vos cometí un error dejando ir a esta persona? pasó mucho tiempo pasaron meses como que seis meses siete meses pero pues siempre hemos o sea digo estábamos condenados a estar cerca en el sentido de que ella está en la misma agencia que yo estoy hubo un evento en el que coincidimos una posada de la agencia etcétera y pues volvimos a platicar ¿no? obviamente ella ojo habían pasado muchas cosas en esos meses ella empezó a tener sus conferencias ella empezó a vivir lo que yo viví si me explico claro empezó a entender lo que yo había entendido y por un lado pues ella entendió pues mi punto ¿no? de oye pues no entiendo que acabas drenado y claro comprendió esa parte yo por otro lado también pues comprendí de que oye pues claro o sea se trata de un equilibrio también de que oye si tienes un compromiso con otra persona si vas a dedicar uno por un mes uno de cada dos días viajar y estar ausente que va a causar esto pues por lo menos antes platicarlo con tu pareja oye pues mira está esta posibilidad ¿qué onda? si me explico al final una relación es de dos ambos tienen que invertir tiempo, energía y dinero exactamente entonces habiendo aprendido ¿no? de todo eso y pues habiendo cambiado cada quien ¿no? pues decidimos volverlo a intentar ¿verdad? pero sí que te preguntaría ¿por qué? o sea porque al final lo que decís estaban un poco condenados o destinados ¿no? a estar en un mismo círculo social pero que tenía ella que no tuviese nadie más porque al final yo puedo ver a una chava todos los días pero si no es la indicada te digo pues bueno ese es el ese es el gran dilema de la particularidad en la filosofía ¿qué significa eso? que justamente tú lo acabas de decir si yo te digo tú tienes novia ¿no? sí digo ¿por qué amas a tu novia? amo a mi novia ¿por qué a ella? ¿por qué a ella específicamente ¿por qué a ella? no otra primero que nada porque siento que me entiende o sea es alguien que me comprende segundo porque sí siento que ambos nos aportamos valor mutuamente en cuestión de que ella me ayuda a ser una mejor versión de mí o al menos me da la gana de querer ser una mejor versión de mí y siento que ella también lo ve de esa forma me siento muy atraído tercero físicamente a ella me encanta físicamente y cuarto que creo que es lo más importante es una persona que me aporta mucha paz a mi vida o sea soy mi mente es muy caótica tiendo a ser una persona muy caótica ¿no? pero hay algo que hay algo en ella que cuando estamos juntos como que me siento muy muy sed ¿no? y creo que eso es importantísimo cuando encontras esas personas con las que tienes esa conexión que quiera que no como que tienes las aguas por todos lados pero esa persona te te aporta te aporta cierto nivel de equilibrio en la vida ok ahora ahí te va el asunto el problema de cuantificar el amor o razonar el amor es que tú acabas de enumerar es que tú acabas de enumerar una serie de cosas que al parecer tú dices por esto la amo ¿no? sí pero el problema de la particularidad es a ver no no está tan claro el por qué una persona que te aporta valor una persona que te sientes atraída físicamente una persona que te hace sentir paz no está muy claro cómo esa persona le gana a cualquier otra persona que te puede incluso aportar en esas tres cosas más claro o sea lo que tú el problema de cuantificar el amor es que cuando cuantificamos estas razones al mismo tiempo estamos diciendo que en el momento en que haya otra persona que en esas tres variables me dé un poco más entonces en teoría me dejaría de gustar ella en teoría sí en teoría en teoría sí sí pero en la práctica no claro ok entonces ese es el problema de la particularidad el amor no se puede razonar no se puede razonar porque hay algo que escapa la razón no sé qué que hace que tú te sobrepongas sobre cualquier otra persona que cumpla con esas características o incluso que cumpla mejor con esas características claro ese es el problema de la particularidad el amor no se puede razonar es lo raro digo es increíble a la vez ¿no? porque es como decir no sé por qué en el meollo del asunto no sé por qué pero te amo claro eso está cabrón pero creo que sí habría un punto interesante de debatir bajo lo que acabas de decir y es estoy totalmente de acuerdo con vos en cuestión de que el amor hasta cierto punto es inexplicable e inmedible en plan no puedo cuantificar yo te amo de 100 te amo 83 no se puede o por esta serie o sea claro o cuando trates de enumerar ciertas razones va a haber un o sea ya en el fondo algo que no puede razonar claro pero por otra parte yo creo que sí hay un tiene que haber un lado racional del amor en cuestión de por ejemplo lo que vos hablabas puesto que tu pareja en su momento no lograba entender a lo que vos te dedicabas y lo que vos sentías al final del día de un día de trabajo arduo vos no te sentías entendido ella te reclamaba se molestaban había pelea había esto y lo otro o sea que tu pareja te entienda es un factor cuantificable del por qué te sentís a gusto con esa persona o sea quiera que no el amor tiene su lado irracional su lado de no sé por qué pero te amo pero también tiene su lado racional de una persona para ser compatible conmigo quiera que no tiene que cumplir con X cantidad de cosas de las que para mí son importantes de mis no negociables digamos claro totalmente en tu caso alguien que comprenda a qué te dedicas y lo que sentís después de un día difícil de trabajo pero lo más que podemos aspirar es tratar de suponer cuáles son esas condiciones porque muchas veces tratas de elaborar esas condiciones tú creyendo conscientemente que eso es lo que estás buscando y de repente seguramente les ha pasado a mucha gente que no se escucha llega una persona con todas esas cualidades y no no sé por qué no sé por qué pero no y llega otra persona con a lo mejor con otras cualidades que te hayas enumerado y dices wey nunca pensé que esta persona me iba a gustar pero hay algo a eso me refiero y más bien de lado racional y racional yo le llamaría más bien algo involuntario y voluntario es decir lo involuntario quiere decir yo no escojo claro yo no puedo querer querer de pronto de la nada por razones inconscientes si quieres incontrolables hay alguien que se sobrepone sobre las demás personas eso no lo puedes controlar pero hay un lado voluntario que es los actos que tú ejerces hacia eso exacto porque bien dices oye puede surgir una persona pero si yo decido no hacer nada decido no entenderla decido no tratar de si me explico pues no va a emerger el amor verdad entonces claro yo creo que para que emerja se tienen que cumplir esas dos partes y para vos cuáles serían cosas que como les dicen popularmente ahora serían banderas rojas digamos de una persona que serían determinantes para vos decir no quiero tener algo con esta persona o sea por ejemplo que podría ser algo que si tu novia lo hiciera vos dirías hasta aquí llegó o sea para mí este es un no negociable y no quiero seguir adelante con esta relación es una gran pregunta pero definitivamente la humillación y el desprecio yo creo que es uno de los factores incluso hay investigaciones que lo sugieren es una de las variables que más predice el fracaso de una relación ok a qué se refiere con desprecio y humillación o sea evidentemente en una relación hay conflicto lo sabemos y a veces tú vas a hacer algo que no me va a gustar y a veces yo voy a hacer algo que no me va a gustar y es parte de la vida y creo que además es gasolina de la vida en mi opinión los humanos necesitamos hasta cierto punto problemas totalmente que quiera que no nos dan sentido al momento de resolverlos como los videojuegos por decirte una cosa si el videojuego fuera estás ahí feliz todo el rato qué sentido tendría entonces las relaciones que no tienen por qué ser conflictivas constantemente van a tener conflictos porque es parte de nuestra humanidad es esperable en una relación es más el conflicto es el amigo de la conexión amigo el que es el enemigo la conexión es el miedo al conflicto porque solo a través del conflicto con el otro es que lo puedes conocer y el que lo puedes resolver además comunicar qué es lo que pasa claro pero bueno a qué me refiero con el desprecio es que a la hora de abordar los conflictos porque hay formas hay formas el desprecio se manifiesta con por ejemplo palabras imagínate que hiciste algo que me molestó una humillación podría ser claro cómo no lo pude haber esperado si eres igual a tu mamá claro pues cuando conocí a tu mamá que es una buena para nada debí de haber esperado que tú ibas a ser igual es humillación ese desprecio ya está con tono de burla estoy humillando y el problema es que mucha gente tiene esas formas extrañas pero las tiene de abordar los conflictos y ya se vuelve y luego ya la otra ya es un yo contra ti y luego tú le dices eso y luego cuando tú lo haces la otra persona se descarga ese coraje y te aplica la misma de que no eres un bueno para nada eso es un desprecio lo que pasa es que muchas personas igual no tienen el concepto de que cuando estás en una relación y hay un conflicto no es una cosa de tú contra mí es una cosa de nosotros dos juntos contra el problema entonces en el momento en el que el problema eres tú y no una situación como tal te conviertes en mi enemigo y te ataco como atacaría a un enemigo exactamente y digo hay niveles de ataque podemos a lo mejor poner en un inicio algo obviamente que sería preciso modificar pero a lo mejor en lo más light podríamos poner como la crítica claro es que tú el problema no hay enfoque en el problema sino en lo que tú en lo que tú estás haciendo mal es que cuando llego aquí a la casa siempre está hecho un desorden el enfoque en ti nunca no eres una persona ordenada no puedes etcétera pero luego ya llegamos al desprecio de lo que es el ejemplo que te decía que eres un bueno para nada ni esto sabes hacer bien y qué asco además tu cara y lo que haces por la vida ese elemento es un predictor yo creo que si me dices que así manejan los conflictos te puedo decir que tu relación está condenada al fracaso definitivamente o por lo menos hacer una relación bastante nociva entonces yo creo que eso sí sería para mí intolerable intolerable en una relación o sea que en lugar de oye soy una persona tengo defectos seguramente me voy a equivocar muchas veces pero si en lugar de tratar de ser conciliador a la hora de resolver los problemas y de verlo como un equipo ves esto como un juego de suma cero y en lugar de ser conciliadora eres punitiva punitiva así de te busco chingar te busco atacar te busco humillar aquí no perdóname pero yo aquí no voy a estar me dijiste que has tenido dos relaciones en tu vida la que tenés actualmente con Jessica pero previamente tuviste otra correcto que te hizo terminar esa otra relación cuál fue ese factor determinante que dijiste hasta aquí llega sí mira con ella duré dos años soy de relaciones longevas al parecer porque llevas ahora que es cinco años de todo lo que llevo con Jessica toda mi historia con ella son cuatro ya casi cinco pues vamos a traer el 2023 con la otra duré dos años fíjate aprendí muchísimo digo yo y a ver estoy seguro que tanto ella como yo en ese entonces pues somos mucho más maduros hoy y lo que sea que haya pasado en ese momento no quiere decir que no define a las personas ni a ella ni a mí claro yo en ese entonces no me dedicaba a hacer esto yo tenía un proyecto de reciclaje que era de reciclábamos llantas y las convertíamos en suelas de zapatos claro y evidentemente como un emprendimiento pues no dejaba dinero o sea o por lo menos todo se reinventía reinvertía yo vivía yo como vivía era de que yo daba clases de medio tiempo en una preparatoria entonces el sueldo que ganaba de ahí pues era lo que utilizaba para el mes claro que el 99% de lo que ganaba ahí se iba para ella porque ella insisto seguramente esta persona es muy diferente pero digamos que bueno al haber crecido en una familia de mucho dinero con una calidad de vida bastante pues privilegiada un tipo de educación un poco más ya tradicional en donde el hombre el hombre el hombre todo y la mujer solamente recibe y si me explico ya si es más tradicional más conservador más más diferente saber que en esa edad que teníamos 21 22 años o sea no existían tampoco las redes como las entendemos hoy que a lo mejor tienes acceso a más información o sea es entendible que tú esperabas que tú esperes como eso el punto es que a mí eso me empezó a afectar mucho porque yo me sentía muy presionado muy 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 presionado porque imagínate al grado de que no podíamos hacer alguna actividad que quisiéramos si yo no tenía dinero claro si a mí no me alcanzaba para algo no lo hacíamos aun y aunque ella tuviera dinero me explico aun y aunque ella lo pudiese pagar esperaba que fueras vos quien proveiera si yo no lo pedía pagar ni ella teniendo el dinero lo claro lo podíamos hacer claro entonces pues bueno yo viví muy presionado al grado de que en algún punto te confieso que si pensé como ya dejar a un lado el proyecto de emprendimiento y a lo mejor meterme un trabajo tradicional porque pues ya ganaba algo y ya podía a lo mejor resolver este problema imagínate si llegué a ese punto y llegué a perdón al punto de cuestionarte tus sueños y aspiraciones por envolverte en los de alguien más si a ver yo teniendo 21 años claro entiendo que a lo mejor en un punto de tu relación mucho más sólida mucho más seria tienes 21 años todavía no es tan serio el asunto tienes familia no tienes hijos me explico vives todavía con tus bueno en ese entonces pues vive ella todavía con con sus papás no es algo debido a muerte y tampoco es algo que esperes verdad que un niño de 21 años pueda darte la calidad de vida que te están dando tus papás claro es absurdo pensar eso pero bueno el punto es que yo me sentía muy presionado pues a querer complacerle con todo lo que ella quería entonces si llegué a un punto a considerar y tuve fui a muchas entrevistas de trabajo para decir es que pues ya los zapatos pues bye porque pues la verdad adiós mi emprendimiento yo veía en mi cabeza como que este problema si sigo aquí va a ser perpetuo que malamente de mi parte porque nunca o sea yo yo ahorita vibro en retrospectiva y digo oye porque porque consideré todo lo demás y no romper la relación ¿sabes? porque fueron tantas opciones antes porque porque como ya si yo estuviera condenado de que bueno no pues como sumiso a la situación me imagino que habrás tenido una serie de inseguridades por ejemplo al estar solo o a enfrentarte a vos mismo a la vida sin alguien a lo mejor ¿no? pues no sé la verdad siempre he sido una persona solitaria o sea nunca nunca he sentido dependencia estar con alguien y la verdad tal vez así que la ruptura siempre que las he tenido sinceramente nunca he tenido mucho problema para seguir adelante sinceramente yo no sé a lo mejor digo era mi primera relación o sea como que la incertidumbre de ay wey o sea mi primera ruptura claro o sea como que no sé o sea es difícil pensar en que que pudo haber sido pero la gota o sea digo obviamente todo se fue sumando hasta que llegó un punto donde ya ya o sea si lo explico entonces de todo se fue al al carajo cuando ella empieza a trabajar en un lugar iba a empezar a ganar dinero y yo le pregunto de que oye cuan que piensas hacer con ese dinero y ella me dice pues lo empiezo lo pienso guardar para cuando para cuando me case y yo ah y o sea le digo si te fijas como tú puedes en este sentido bajo tu lógica gastar tu dinero y guardarlo para con la persona que te vas a casar o sea tienes la seguridad de que ese dinero lo vas a guardar hasta cuando formes ya ahora sí y el compromiso serio y por otro lado yo no yo tengo que arriesgarme a gastar mi dinero con alguien que ni siquiera sé que me voy a terminar si hay un futuro con esa persona claro y le digo no te parece que es injusto o sea no te parece que si ok antes lo podía entender aunque no pero antes ok el dinero era de tu mamá de tus papás y pues si ellos dicen no lo vas a usar no se puede usar en el novio pues no se usa pero pues este que ya es tu dinero claro pues es como pues ya tienes tú la voluntad ¿sabes? y dice no así me enseñaron a mí y ahí yo dije no hombre wey ya esto ya aquí no es ya no da para más claro y ya eso fue dos semanas después de eso cortamos y listo y te digo a ver esto fue hace mucho tiempo seguramente ya a lo mejor ha cambiado su forma de parecer o a lo mejor no cada quien tiene sus expectativas de vida cada quien tiene sus expectativas de relación y está bien mis expectativas serán diferentes y está bien pues si ella se quiere conseguir alguien así y hay alguien dispuesto a complacer eso pues adelante no es el tipo de relación que yo quiero pero está bien o sea es una gran pregunta porque yo entiendo que muchas veces tanto personas como vos y yo somos muy abiertos a que cada quien viva su vida como la desee vivir en plan vos tenés tu libertad de hacer lo que querrás y yo soy mucho decir la misma frase y está bien o sea viví tu vida como la querrás vivir pero está bien realmente ser una una persona que aspira a vivir mantenida por alguien más sea hombre o mujer porque habrán habrán chavos también que estarán buscando una chava yo que sé heredera de millones que los mantengan pero pero pues si te pones a pensar no en toda relación no se juegan expectativas de todo tipo o sea tú cuando estás en tu relación esperas algo de la otra persona claro o sea en este en este en este caso suena muy pues sí más más estigmatizado por tratarse una cuestión material de tratarse del tema del dinero claro pero pues hay muchos hombres por ejemplo que esperan que sus parejas sus mujeres no trabajen y que tengan hijos y se queden en la casa que no ahí a lo mejor no hay algo tangible como algo monetario dinero pero sí de una expectativa de quiero que tú hagas algo si me explico es que justamente le estás dando al punto al que yo quería llegar en cuestión de que hay chavos que están buscando chavas que lo que hagan sea eso quedarse en la casa tengan hijos y estén ahí por la vida y se vale en cuestión de que si eso es lo que estás buscando se vale cada quien que busque lo que quiera pero yo donde lo veo complicado y no va tanto por la línea de tu historia porque en tu historia ella venía de una familia de dinero que en el caso la pareja de ella no pudiese proveer ella iba a estar bien ¿no? pero suceden muchos casos ¿no? de parejas en donde el hombre provee y provee mucho pero luego la chica o la mujer lastimosamente ya no desarrolla una carrera ya no desarrolla un respaldo financiero y quiera que no eso le da muchísimo poder al lado masculino 100% de la relación que es lo que pasa y lo he visto un montón de veces mujeres que dicen puta madre detesto a mi esposo pero no me puedo ir pero no me puedo ir porque si me voy no tengo donde caer muerta ¿no? o sea estoy de verdad en ese dilema de puta madre ¿qué hago con mi vida? porque estoy encerrada en una jaula de oro hasta cierto punto hay una correlación se sugiere en la literatura académica que entre más independientes económicamente las mujeres en su vida hay menos violencia en la relación claro claro porque la mujer no va a estar aceptando algo no va a aguantar algo porque dice si este chavo se pasa de pendejo o se pasa de imbécil o se pasa de lo que sea yo me voy porque no lo necesito estoy con él porque quiero no porque lo necesite y luego obviamente entra el debate de que cuando por ejemplo una mujer tiene hijos si ella quiere tener y criar a sus hijos tiene que tener también esa libertad de poderlo hacer sin necesidad de estar trabajando y yo ahí me meto en otro tema que es un poco bueno más complejo y dependerá de cada pareja donde yo creo que si mi pareja quiere tener hijos yo como como su pareja no debiese de darle a ella un salario como ama de casa en plan de te estoy literalmente pagando dinero tuyo no por hacer un trabajo que es el trabajo más difícil del mundo es el de ser mamá en mi opinión es el más exactamente y justo eso es a lo que quería llegar ahorita que decías que si estaba bien o mal pues wey es que depende no te parece que pues eso sería justo que si a lo mejor el hombre espera que ella se quede en casa cría a los hijos y demás pues no te parece justo que en ese caso de las mujeres que tienes esa expectativa de su vida de tener hijos pues oye ok yo hago esto pero tú tú probeme toda la cuestión bien o mal pues es diferente si me explico pero decir que está mal yo creo que a lo mejor lo que estuvo mal tal vez con temor a equivocarme y me corrigen tal vez lo que estuvo mal es la expectativa irreal de que un wey de 21 años te pueda hacer eso eso es lo que si explico a lo mejor estuvo mal claro espérate wey tiene 21 años carnal sabes está adentrándose al mundo laboral entonces yo creo que a lo mejor eso es lo que y digo que evidentemente pues yo creo que está sumergido a realmente no un verdadero amor si me explico a lo mejor no está tan clara conmigo sinceramente y ya wey que definitivamente también hay que tener cuidado con el lado que algunos chavos podrían reaccionar de esto de que las mujeres solo son interesadas no también creo yo que es importante obviamente como decís dependiendo de la etapa en la vida en la que estés pero también es importante ser una persona que desarrolle su carrera al punto de poderse proveer al menos a sí mismo por supuesto no aspirar a triunfar en cuestión de conseguir tus sueños tus aspiraciones esto, esto y lo otro pero también de tener un sustento financiero que te mantenga tampoco se vale los chavos que quieren andar por la vida sin producir un peso y que pretenden que la gente los acepte aunque no produzcan nada también hay que lograr tus objetivos tanto de anhelo como financieros yo creo que las relaciones son relativas a qué me refiero con relativas que cada relación está en relación vaya la redundancia con las personas que la conforman por eso es relativa si tú te quieres quedar en tu casa a cuidar a tus hijos y tú pues bueno ya es algo que ustedes dos tienen que consensuar el problema creo yo es cuando es una obligación eso para mí es un problema en donde las expectativas no hayan sido construidas mutuas ni consensadas mutuamente sino que por arbitrariedad yo digo no tú tienes que hacer oye pero ¿cuándo me preguntaste si yo quería hacer eso? claro esa obligación de que el otro de exigirle al otro hacer algo que nunca se consenso para mí ese es el problema no el rol en específico sino la obligación del rol y esto tanto para hombres como para mujeres ¿sí explico? sí oye si yo termino haciendo aquello que como mujer quedarme en casa que sea mi decisión no porque me hayan obligado sino que yo asumí con hacer eso o si el vato oye yo no quiero que mi esposa pague ni un solo centavo bueno que sea por voluntad no porque te obligaron a hacerlo yo creo que es una de las claves también y vos sos una persona que se ve teniendo hijos sí sería una cosa para mí sería una de las cosas más realizantes para mí o sea yo es algo que proyecto como de las grandes aspiraciones que tiene en mi vida y ya mentalmente o sea mentalmente sentís que ya estás en el lugar para tener hijos ahorita tal vez no o sea en este momento tal vez no pero pronto o sea bueno es que pronto en los 30 o sea ya voy a cumplir 30 en algún punto en el día de tu cumpleaños bueno ya en algún punto en los 30 claro ahora mismo tenés 29 ¿no? sí por eso o sea tío en algún punto en los 30 me gustaría no sé en qué punto pero en algún punto en los 30 pero ¿sabes qué tiene que pasar para que digas ya es el momento o sentís que es algo que simplemente lo vas a sentir yo creo yo creo que sí yo creo que es algo que se va a hacer digo quién sabe a lo mejor estoy equivocado a lo mejor pienso que eso va a suceder y no es algo que se tenga se tiene que asumir en algún punto no lo sé digo a ver también hay que pensar en tu pareja ¿no? tu pareja también también hace en este caso mi pareja Jessica pues ella también tiene una carrera ella también tiene deseos ella si explico entonces pues sería volvemos a lo mismo conciliar verdad las expectativas de cada uno yo no sé si se siente tengo entendido que cada vez que hay papás nuevos lo que te dicen es eso son niños teniendo niños en cuestión de que no es como que un día sabes digas bueno ya ya soy papá mentalmente ya voy a tener un hijo ¿no? sí claro tenés un hijo y es a ver qué pasa claro lo eventual pues claro que no nadie te enseña nada para eso claro pero el momento del decir oye ya estoy listo para tener un hijo pues yo creo que pues puede haber de dos hay gente que conozco mucha gente que sabe y porque ahorita lo sentí sentí que ya era el momento ya hacía falta alguien aquí en este esceno y pues bueno ya será un caso específico cada quien bueno y cambiando un poco el tema yo creo que hay una cosa interesante y es lo hablábamos en un principio vos sos psicólogo tienes cierta afición a la filosofía te graduaste de producción musical primera carrera de producción musical segunda carrera de psicología hay un punto que a mí me parece muy interesante que como te digo quisiera hablarlo con vos porque el hecho de que vos te graduaste de psicología y entendés todo lo que está aquí detrás y es que a veces me escriben a mí me imagino que te pasará también mucho personas pidiendo consejo me pasó esta situación me pasó esta otra tal y tal y una situación que yo veo mucho es amo a esta persona la adoro quiero estar con esta persona pero esta persona no me quiere ¿qué hago? para mí desde el momento en el que alguien me dice amo a esta persona pero esta persona no me ama a mí a mí me choca porque en mi mente el amor va en dos direcciones el amor es bidireccional es recíproco claro entonces la primera pregunta es ¿se puede amar a alguien que no te ama? ¿se puede amar a alguien? yo no lo consideraría como amor en la verdadera esencia de la palabra ¿por qué? porque yo coincido contigo para mí el amor es recíproco o no es claro ¿por qué? porque cuando tú dices amo a quien no me ama ¿verdad? yo puedo seguir teniendo actos de amor hacia la otra persona por ejemplo no sé de que desearle el bien ayudarle cuando se le ofrezca te compro flores pero de ahí no emerge el amor claro ¿por qué? porque si yo sigo atada a esa persona ¿verdad? y tal ¿puedo decir que me amo a mí mismo? si la otra persona es indiferente a mí a esa apática a mis necesidades emocionales realmente no hay una ¿sí me explico? claro no puedo decir no puedo decir que esa persona se ama a sí misma y para que pueda emerger ¿verdad? el amor tiene que ver una sincronía entre el amor a uno mismo y el amor hacia los demás claro si me explico entonces yo no me atrevería a decir en el amor en la verdadera en el verdadero sentido ¿verdad? de la palabra que realmente pueda emerger de un amor en donde no eres correspondido porque el amor es fundamentalmente un acto de dar ¿no? y esto hablo tanto uno como para otro o sea yo doy por el mero hecho de darme pero eso también aplica del otro lado entonces cuando tienes esas dos partes que dan por el mero hecho de darse ¿verdad? entonces emerge el amor pero si tienes solamente una parte y no la otra son actos de amor quizás tuyos ¿verdad? siempre y cuando te pongas a ti primero ¿verdad? pero no puedes decir que de ahí emerge el amor ¿verdad? y entonces ¿cómo se llamaría? si no es amor ¿qué es? pues puede ser bueno habrá que ver el caso pero puede ser puede ser codependencia me imagino puede ser a ver un deseo una obsesión una obsesión puede ser puro deseo ¿verdad? o sea una infatuación ¿verdad? una idealización realmente porque a ver no conoces a la persona pero bajo tu punto que estoy totalmente de acuerdo estás hablando de que surja el amor ¿no? claro que se cree el amor no es tuyo ni mío es decir ahora ¿qué pasa cuando el amor termina para una de las dos partes? el amor surgió ¿no? hubo esa primera hubo esa primera química hubo esa primera explosión de emociones de vibraciones de energía de lo que quieras ¿no? pero luego una de las dos personas ya no siente lo mismo ¿qué pasa con el que te dice sigo amando a alguien que no me ama pero que en algún momento me amó? el hecho de que yo y esto obviamente es un proceso ¿verdad? no quiere decir que ya en el momento pero si a mí me dejan y yo nunca soy capaz ¿verdad? de poder hacer lo mismo en tanto de perseguir ahora mi propia felicidad claro construir una nueva razón con alguien superar pues tampoco puedo decir que eso es amor claro volviendo al punto a ver yo puedo seguir deseándole el bien a la otra persona podemos terminar bien puedo seguir haciendo actos de amor porque los actos de amor los hacemos todo el tiempo para con cualquier tipo de persona claro con un amigo yo hago actos de amor le escucho le comprendo etcétera los actos de amor están todo el tiempo los manifestamos hacia todas partes pero el hecho de que yo haga cierto tipo o procure actos de amor con una persona que es mi expareja no necesariamente quiere decir que que siga siendo amor que ajá que es amor en el sentido de dos partes emergiendo sí que al final el día es básicamente no puedo amar a alguien más si no me amo primero a mí claro y parte de amarte a ti mismo sería en ese caso superar y seguir adelante claro buscar lo mejor para ti ahora una tercera y creo que última pregunta sería ¿por qué de amar a odiar a una persona hay un camino muchas veces tan corto? claro sí digo a ver yo no creo que ser antónimos yo creo que que el antónimo y verdad y se ha dicho mucho pero pues yo coincido yo creo que el antónimo real del amor es la indiferencia claro la indiferencia del otro como en otro y ante el otro lo que hace lo que piensa lo que dice o sea ya llegar al punto me vale completamente madre lo que diga lo que piense carnal no puedes decir que amo y luego dices porque hay una una línea delgada a veces de estar con una persona y luego pasar completamente el odio pues yo creo que el odio es una emoción intensa que requiere de que te importe pero es una emoción muy intensa de la misma forma que en el enamoramiento o en la infatuación es una emoción bastante intensa claro llegar a odiar a alguien que pudieras decir que amaste tiene que definitivamente que ver con una contrariación con tu idea del otro porque ay cabrón llegar a decir que te amé y luego te odié ay cabrón eso si está bien duro tuvo que pasar algo tuvo que pasar algo muy muy fuerte mi representación de ti se tuvo que modificar claro por ejemplo un engaño exactamente que ahí ya modificó por completo mi representación de ti porque yo creo que ahí en esos casos tiene mucho que ver con te culpo quizás a ti a esta nueva representación tuya que ahora odio de haber aniquilado a la representación amada claro que es un poco lo que decías al final el odio por la misma intensidad requiere de que te importe la otra persona o sea requiere de que haya un interés en la otra persona justo y me parece perfecto lo que hablabas el único opuesto al amor en realidad es la indiferencia porque ya no siento un algo por ti o sea ya me da igual y como si mañana me pedís que nos casemos o te rompes la pata ambas situaciones me va a dar lo mismo exactamente pero en el odio hay todavía una emoción de hay un vínculo hay un vínculo emocional claro sí y digo en la indiferencia eso ya no me importa ni tu nueva representación ni tu antigua representación claro ya no me importa ni una ni otra carnal pero en el odio se puede dar este juego de te odio te odio porque ahora representas para mí aquello que destruyó la otra representación que para mí era amada claro tú eres el culpable de que no tengo eso claro te odio a ti me causa repulsión pero eso quiere decir que quizás pudieras guardar un vínculo emocional hacia la antigua representación todavía todavía existe ese vínculo que quiera que no te importa claro y te afecta te duele sí totalmente buenísimo qué interesante me gusta mucho me gustó mucho la conversación honestamente porque es una conversación diferente yo por lo general del podcast es como muy sabes alegre estado mucha energía mucho esto y lo otro pero también está cool como que sentarse a tener una conversación que vaya en otra línea de pensamiento más relajada y hasta cierto punto más lo que hablábamos antes ¿no? académica ¿no? entonces te agradezco mucho mucho el tiempo porque creo que hubo mucho valor en la conversación y definitivamente a las personas que de repente no te hayan conocido de antes acabas de lanzar un libro Futuralgia está bajo tu nombre ¿no? Farid únicamente sí Farid Diek Kataz es mi nombre ok y para las personas que igual quieren conocer más de vos también tienes un podcast tanto creo que vos como un podcast con tu novia ¿no? correcto con mi pareja es Jessica y Farid muy original muy creativos y el mío es lo esencial ok lo esencial este que ajá y lo pueden encontrar en YouTube Spotify ok perfecto pues nada Farid de verdad que aprecio mucho el tiempo y definitivamente que sepas que admiro mucho la forma como abordas tus temas y que cualquier persona que te escuche pues seguramente se va a llevar algo bonito interesante y muy valioso muchas gracias gracias a ti por invitarme gracias por digo felicidades también por tu podcast por todos los éxitos y pues bueno ojalá y volvamos a coincidir pronto pues nada Farid cuando querrás y a ustedes amigos y amigas gracias por habernos escuchado por pasar el tiempo por aquí les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde Monterrey ahora estamos por aquí y pues nada nos veremos a la próxima gracias gracias